bueno león es una bonación para vivir para alguien como yo primero porque soy león es llamo en mi tierra y segundo porque león tiene una calidad de vida increíble ahora mismo yo acabo de ser padre de familia tiene muchas facilidades todo está muy cerca entonces me facilita el día a luego cultura en sí la ciudad tiene mucha cultura tiene mucha historia zonas de tapeo gastronomía vinos los embutidos vecina de león etcétera es algo que realmente hace un paquete y luego en el trabajo como teletrabajo a mí el combinar la facilidad de una ciudad pequeña con trabajar desde casa es que puedo hacer cualquier trámite y puede seguir trabajando sin que haya ninguna interferencia pues hace mi vida mucho más fácil y no pierdo el tiempo que perdería una gran ciudad y